Angelito de lunas nuevas, quien te lleva es tu corazón. Has de andar por donde tú quieras, simplemente sigue el vuelo de tu amor. El amor se cayó tiempo atrás en el mar, yo no sé en esta vez cómo harás para andar. Angelito de lunas nuevas, quien te lleva es tu corazón. Has de andar por donde tú quieras, simplemente sigue el vuelo de tu amor. El amor se cayó tiempo atrás en el mar, yo no sé esta vez cómo haré para andar. Angelito de lunas nuevas, quien te lleva es tu corazón. Has de andar por donde tú quieras, simplemente sigue el vuelo de tu amor. Has de andar por donde tú quieras, simplemente sigue el vuelo de tu amor. Bueno, para todos los chiquitines, chiquitines y chiquitanas. Chiquitín, chiquitán. Chiquitín, chiquitán. Chiquitín, chiquitán. Chiquitín, chiquitán. Chiquitín, chiquitán. Con jazmín, con azar, te podrías perfumar, chocolate y azafrán. No me quiero yo casar, con las cosas que dijeron, te tenés que acomodar. Con el viento que te dieron, vos tenés que navegar. Chiquitín, chiquitán. 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 Arrorro, duerme niño, que tu vida ya está acá. Que eres vos, o quisieron que quisiera querer más. Y juguemos en el bosque para ver si el lobo está. Y ocultemos ese brillo de tu luz de iluminar. Chiquitín, chiquitán. A ver esa escoba como suena... ¡Suscríbete al canal! Chiquitín, chiquitán Piden pan, no le dan los maderos de San Juan Sin llorar ni mamar, aprendes a hacer tu pan Le pedís al panadero que traiga felicidad Si pulsas lo que se viene, con cariño se te da Chiquitín, chiquitán 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 Chiqui, chiqui, chiquitán De las plantas sabe su sabor Se defiende ella como un león Con su trompa te dice que no Y tiene un gritito que rompe los vidrios Es fatal Y se le pasan penas penitas Con dos gajitos de mandarina Se bañó y de vuelta a mojar Será del agua su elemental Y tiene un gritito que rompe los vidrios Es fatal Y se le pasan penas penitas Con dos gajitos de mandarina Y se le pasan penas penitas Con dos gajitos de mandarina Mi vecina Dora Una vez en la feria Se compró la máquina del tiempo Pero es egoísta No la presta La vio entre radios viejas Damajuanas vacías Ruedas de bicicleta Dudó en escogerla por una lámpara tulipa Con forma de bailarina Cuando llegó a la casa El Marcelo había roto la bolsa de alimento Los dos comían Ese era el Marcelo Un bandido Siempre beneficiando a los demás Siempre culpable Después de limpiar todo el desastre Sacó el libro amarillo avejentado Que trajo la máquina Ahí sonó el timbre Vino la alba A chusmear seguro A ver qué era eso Que justo estaba mirando por la ventana Y la vio entrar con esa cosa rara ¿Qué era ese aparato? Dora Cortante le dijo que nada Y que no la prestaba Me quedé con ganas de la lámpara tulipa Pensó Dora Pero la máquina me sirve para ir al pasado A comprar las cosas más baratas Ganarle a la inflación Que siempre es más rápida que el salario No le funcionaba mucho Por ejemplo Viajó al año 1975 Y la moneda era otra Se complicaba un poco ese tema Si llevaba plata que no existía Nadie se la aceptaba Compró un chocolate en 1983 Y cuando regresó Era todo un hongo Compró un kilo de bananas De 1987 Y la bolsa llegó con un puñado de tierra compostada La dejó de usar un tiempo Tenía que pensar para qué viajaba El Marcelo había robado una bolsa de pescado Estaba todo el piso embadurnado de tripas, escamas, huesos despedazados Mientras baldeaba el piso Pensó en viajar para verlo a Néstor Que estaba muerto hace tiempo Pero no sabría qué decirle Ya estaba bien así Con su soledad Se había acostumbrado Pensó en viajar para saber los números de la quiniela Pero nunca le gustaron esos juegos Además con lo que pasó con el chocolate y las bananas Ya había perdido mucha plata Pensó El tiempo tiene sus trampas Un día se acordó Una voz en la radio Una música Un aroma Una vieja canción de amor Le recordó un radioteatro Que ella escuchaba en sus tardes de niña Eso es lo que hace ahora Viaja a ese tiempo Se agarra al Vladi Una reposera de playa Y se va a la vereda a sentarse junto a la ventana de alguien El Marcelo no va porque no quiere No le gusta viajar al pasado No se puede creer como Una frecuencia Un sonido Puede meterse con tanta fuerza En la cabeza de alguien Grabar tantas imágenes Dora podría quedarse allá Para escuchar esa historia Una y otra vez Esa canción que la descubre Como niña emocionada Aunque reniega tanto Con ese gato desfachatado Por eso vuelve Porque pobrecito En el presente La está esperando La Hurricane La Hurricane Gracias por ver el video. En el día se desliza sin saber lo colgada que su vida puede ser. Simplemente busca fórmulas de amor. No pide nada, solo busca, siempre busca como yo. Definir es una forma de encerrar Las palabras, las acciones, el andar Sin embargo las palabras dan también Algunas cosas ni siquiera, ni siquiera yo lo sé. Gracias por ver el video. En el día se desliza sin saber lo colgada que su vida puede ser. Simplemente busca fórmulas de amor. No pide nada, solo busca, siempre busca como vos. No pide nada, solo busca. No pide nada. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar No estoy, no estoy No estoy, no estoy Ahora sí estoy Estoy Quiero upa Quiero upa Quiero upa Quiero upa Quiero upa el pasado con las nuevas caras claras que sí están, que no están Quiero upa el pasado con las nuevas caras claras que sí están, que no están Quiero upa Quiero upa Quiero upa Quiero upar Quiero upar Una upita por favor, una upita nada más Que me duelen las rodillas de tanto caminar Una upita por favor, una upita nada más Que tengo fiebre y me quiero curar Una upita por favor, una upita nada más De unos brazos enormes, calentitos, de madre tal vez O de alguien que me quiera cuidar Quiero upar Quiero upar Quiero upar Quiero upar el pasado con las nuevas caras claras Que si están, que no están Quiero upar el pasado con los peces, con las playas Que si están, que no están Quiero upar el pasado con los soles, con las plazas Que si están, que no están Quiero upar el pasado con las velas, con las flores Que si están, que no están Quiero un par, quiero un par Quiero un par, quiero un par Quiero un par La magia se presenta, sutil, transparente, muy clara Lunas conducen la noche, soles conducen la mañana Quien le dará el rescue a los chicos de la calle Baños de gong, canto de cuencos, melodías sanadoras Quien masaje twin A al muchachito del tolueno Baño de esencias, reiki en los pulmones Alineación de chakras Quien amará y besará a los excluidos con rabia Hueso de su brazo, carne, jugo y carne Panes que sangran Quien sanará el plexo solar de la niña violada Semillada violentamente Aborto de sus entrañas Quien leerá su aura Para apaciguar al volcán Quien le dará el alma Sacrificio terreno Corazón chamuscado Cuerpo en llamarada Quien abrazará con su luz A los hijos de la guerra Les dará paz y perdón Con una visualización de curación cuántica Quien será el guerrero más abnegado Necesitamos héroes ¿Cristos? La magia se presenta sutil, transparente Muy clara Lunas conducen la noche Soles conducen la mañana Tienes que se presenta sutil, transparente ¿Cristas? Pola Sculpa Tienes que ser sabrá Quiero mucho más de lo que tengo Quiero mucho más De todo aquello Quiero mucho más De todo eso Y quiero mucho más También, bien, bien, bien Borro mucho más Y sobre todo gasto mucho más De cualquier modo Quiero mucho más Me pertenece Quiero mucho más También, bien, bien, bien Quiero poder, quiero poder Quiero mucho más poder Quiero poder, quiero poder Y no me alcanza Quiero poder, quiero poder Quiero mucho más poder Quiero poder, quiero poder Y no me alcanza Ah Yo quiero ser como He-Man Quiero ser como He-Man Quiere mucho más De lo que tiene Quiere mucho más Y no le alcanza Quiere mucho más Le pertenece Quiere mucho más También, bien, bien Y corre mucho más Y sobre todo Quiere mucho más De cualquier modo Sufre mucho más Le reconviene Quiere mucho más También, bien, bien Quiere poder, quiere poder Quiere mucho más poder Quiere poder, quiere poder Y no le alcanza Y no le alcanza Quiere poder, quiere poder Quiere mucho más poder Quiere poder, quiere poder Y no le alcanza Mis queridos chiquitines Y no le alcanza Quiere siempre, siempre, constantemente Por el poder de Grayskull Ya tengo el poder Las vacas, las vacas Bueno, gracias A la vida Agradece, agradece, agradece Agradece A la tierra Agradece, agradece, agradece Agradece A todos los amigos Agradece, agradece, agradece Agradece a todos los amigos Y no dejes pasar Un día más Un día más Sin amar Piñ cielo Sin amar Y no dejes pasar Un día más Un día más Sin amar Sin amar Ah, el agua Y el fuego, y el fuego, y el fuego Agradecer Ah, todos los animales Agradece, 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 agradece Ah, toda la vida Agradece, 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 agradece Y no dejes pasar un día más Un día más, sin amar Sin amar Y no dejes pasar un día más Un día más, sin amar Sin amar Ah, los chicos Y a los grandes, a los grandes Agradece También Ah, toda esta vida Agradece, 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 agradece Ah, toda esta gente Agradece, 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 agradece A la tierra A la tierra Agradece, 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 agradece A todos nosotros A todos nosotros Agradece, 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 agradece A los animales A los animales Agradece, 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 agradece A la tierra vive y canta, aprende cantando, viviendo, jugando, siempre tu canción. Canta, canta, vive y canta, aprende cantando, viviendo, jugando, siempre tu canción. Hoy me perdí, sí me perdí, a veces nos perdemos un poco todos. Claro que sí, siempre es así, a veces nos perdemos un poco todos. Canta, canta, libre y canta, aprende cantando, viviendo, jugando, siempre el corazón. Canta, canta, vive y canta, aprende cantando, viviendo, jugando, siempre el corazón. Hoy me perdí, sí me perdí, a veces nos perdemos un poco todos. Canta, canta, vive y canta, aprende cantando, viviendo, jugando, siempre el corazón. Canta, canta, vive y canta, aprende cantando, viviendo, jugando, siempre el corazón. Canta, canta, libre y canta, aprende cantando, viviendo, jugando, siempre el corazón.